amigos del canal bienvenidos a puyo 26 milita sol plus cr aquellos amantes los accesorios militares esta vez les traigo una paca de artículos militares que me acaba de llegar a la comodidad de mi hogar voy a ver qué es lo que trae por lo visto aquí veo una m65 en aq digital o icp con sus respectivos nombre el soldado vamos a ver qué más wow una m65 tres colores del desierto completamente original vamos a ver qué más oh estoy de suerte una m65 woodland completamente original con su etiqueta wow oh pero qué es esto dios mío vaya un chaleco fragmentación de material kevlar uy qué bueno qué es esto un regalo de los dioses una m65 verde olivo wow vamos a ver qué más sorpresa nos trae esta paca una chamarra multican completamente original oh vaya qué es esto uy vea esto parece ser una m65 de las viejas mmm este es de suerte sí completamente original le hicieron en chaleco wow vamos a ver hay una chamarra multican sin mangas uy qué vacilón ay 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 y una chamarra vean ahí está la etiqueta esto es lo que me encanta son completamente originales ay 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 qué es esto ya que por la tec en acu digital o acp y completamente original ay 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 qué es esto uy es una pieza de uy es una parca sí ahí está el en el de la parca color coyote completamente nueva uy qué es esto es un baluarte uy es una jacket una jacket de US Navy completamente original ay mi madre vamos a ver ay vean es una jacket de entrenamiento de la US Air Force ay 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 hasta que huele nueva ay vean un chaleco wow ay qué es esto uy otra jacket de entrenamiento uy mamá completamente original ay vean esto es una jacket de piloto completamente original uy qué lindo qué lindo qué lindo una jacket piloto de cuero uy uy regalo a los dioses ay qué es esto uy esto es una jacket una jacket que es ay vean laner string cold weather con respectivos botones uy 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 soy de suerte ay qué es esto es una jacket de entrenamiento en negra US Army uy espero que les guste el video se suscriban al canal hagan sus comentarios esto es Puyo 26 MilitaSor Plus una paca de artículos militares de jacket espero que les guste hagan sus comentarios muchas gracias por su atención mi nombre es Bernie soy costarricense amante de todo este tipo de artículos militares